Bendiga Nitu, gracias por invitarme a tu programa. Ay, qué bueno escucharlo, porque aquí es muy grato escucharlo, para que sepa. Pero estás hablando con el indigno arzobispo de Coro. Ay, Dios mío. Según dicen los amigos chavistas de aquí de Falcón. Qué pena que digan eso, de verdad. No, no, por supuesto, por supuesto, aquí todos nos conocemos, aquí todo el mundo se conoce, y ¿sabes quién es el arzobispo de Coro? Y a ellos también los conoce muy bien, con su lunar, su arruga y sus cicatrices. Claro. Ahora, ¿qué les ha hecho usted, Monseñor, para que le digan que usted es una persona non grata, que es un indigno hombre de la iglesia? Decir la verdad, decir la verdad, y sobre todo poner ante la opinión pública el desastre que está el país, particularmente la falta de seguridad y tantas cosas, que yo pienso que algo tenemos que decir. Yo, si no hablo yo, yo creo que el pueblo a mí me va a reclamar por haber sido un perro mudo. La historia me lo va a reclamar, teniendo la oportunidad de poder hablar en nombre del pueblo de Falcón, de las cosas que están mal hechas, de la desatención que tiene, principalmente el pueblo más pueblo, el pueblo pobre, pues yo creo que alguien tiene que decirlo. Y en este caso, ellos dicen que están haciendo política. Política es trabajar por el bien común, trabajar por el bienestar de los falconianos. Y eso es lo que hago yo, nada más. Mire, Monseñor, usted sabe que yo fui para Coro hace poco. Y fui por carretera, porque además no hay vuelos ya hasta Coro. Antes recuerdo que creo que había uno diario, por lo menos. No, tres. Tres diarios. Tres vuelos diarios. Tres vuelos diarios. Ahora, ¿para qué se está usando el aeropuerto si ya no hay vuelos, no aterrizan los aviones? Y la carretera está que es una guillotina, Monseñor. Pésima. Pero mira cómo somos de tranquilos los falconianos. Que cuando eliminan los vuelos, convierten, como una gran cosa, convierten el aeropuerto en sabilar. Vamos a sembrar sábila. Y no reaccionan ante el que nos quiten la posibilidad de comunicarnos con el resto del país. Tres vuelos diarios teníamos en Coro. Ahora no tenemos uno solo. Uno solo que viene y se regresa y no tenemos más oportunidad. Yo tengo que madrugar para irme para Punto Fío. En la madrugada no puedo agarrar un vuelo a las seis de la mañana para ir a Caracas y no perder el día. La verdad que es impresionante porque además me llevé una no muy buena imagen de cómo está la ciudad. Coro está completamente abandonada. Es sucia. De verdad que es lamentable, Monseñor, ver a esa ciudad que había venido creciendo y se había quitado los polvos de pueblo y se empezaba a convertir en una ciudad. Verla otra vez. Bueno, con esas calles. Las calles son tierra, Monseñor. Por supuesto. Y además somos patrimonio de la humanidad. Es decir, el centro de Coro es muy hermoso. El centro de Coro es muy hermoso, lindo. Es una zona colonial que se ha conservado y que tenemos que seguir conservándola. ¿No? Sí. Pero lamentablemente, pues, en vez de estar estos señores de la Asamblea Legislativa pendientes de las cosas de Coro, pero perder toda una mañana, toda una mañana, insultándole a los obispos para declarar al final persona no grata. Solamente porque aparecían en los medios de comunicación de Venezuela denunciando lo que todo el mundo denuncia. La falta de seguridad, la falta de trabajo, la falta de servicio, que se nos va la luz, que se nos va el agua, etcétera, etcétera. Mire, pero allá en Coro no dicen se fue la luz, sino vino la luz. Porque es más el tiempo que no hay luz que el que hay luz. No, no, tampoco están desagradores. Bueno, eso es lo que dicen. No, no, ya estoy exagerado. Si se va la luz, pero tampoco así nos la tienen relacionada. El mercado se va desde las 3 a las 5 de la tarde. Todos los días, Monseñor. Todos los días se va desde 3 a 5 de la tarde. Donde tenían muchos problemas de luz en Punto Fío. Con una famosa planta que iban a inaugurar en campaña electoral y que iba a resolver el problema eléctrico de Falcón y de Punto Fío. Eso, lamentablemente, no fue así. La pobreza de Punto Fío se le iba la luz cada rato. Pero imagínese usted que Punto Fío... Y pasaban horas sin luz. Punto Fío del Polo Comercial y si no tienen luz, imagínese... Por supuesto. Y Polo Turístico y Comercial. ¿Cómo desarrollas tú el turismo cuando no tienes servicios? Claro. ¿Cómo desarrollas tú el que la gente pueda venir a pasarse... Ahora viene carnaval. Pasarse los días carnaval en la playa si no tienen luz. Al no tener luz, no tienen agua. Porque las bombas funcionan con agua. Es decir, toda una conexión de problemas que se le acarrea a la gente. Y decir eso, según esta gente de la Asamblea Legislativa, es ser enemigo del pueblo. Pero te voy a decir algo. El año pasado, el 20 de febrero, cumplíamos 150 años de la federación. Y el presidente de la República vino a ese acto. Y el presidente de la República, en su discurso, barrió el piso... Pero óyelo. Barrió el piso con el Mariscal Falcón. Dijo de todo. Que era un cobarde, que era un traidor. De todo dijo él. Bueno, y nadie dijo nada. Aplaudieron. Estos señores aplaudieron. Debió de... A ese señor debieron de decretar personas no gratas. El que yo vaya a tu casa a insultarte a ti, a insultar a tu familia, tú que sacas de tu casa. Bueno, a eso ha venido el presidente de la República. A insultar a Falcón. A insultar al epónimo de Falcón. Y nadie reaccionó. Nadie dijo nada. De pronto salieron algunos, por supuesto. Ahora este señor, el que me decreta a mí persona no grata, pues ha tenido el tupé. Llegando, como nuevo presidente, de quitar del sitio de honor la pintura de Falcón para poner a Zamora. Bueno, puede ser. O somos falconianos o no somos falconianos. ¿Nos sentimos orgullosos de nuestro héroe o no nos sentimos orgullosos de nuestro héroe? Yo creo que Falcón es un gran señor. El mariscal Falcón es un gran señor. Claro que sí. ¿Qué le aportó Zamora a la guerra federal? Comenzó la guerra federal en 1859 y en el año 1860 lo mataron, allá en San Carlos. Un año. ¿Quién se caló la guerra federal? Con todas las penurias que supuso esa guerra. Lo difícil, lo duro que fue para Venezuela, esa guerra sangrienta civil de la guerra federal Falcón. ¿A quién le tocó intentar restituir la cordialidad, la paz, la convivencia de los venezolanos? Al general Falcón, al mariscal Falcón. Pero ahora no. No, ahora lo están repudiando, comenzando por el presidente de la República. Y yo creo que tenía que haber una nota de protesta por la Asamblea Legislativa, que son los que tienen que garantizar la imagen del pueblo de Falcón. Ah, pero yo no. Bueno, señor, ¿pero qué podemos esperar si todos los días se meten con Páez, que es el creador de la República? Ah, por supuesto. ¿Aquí quieren cambiar la historia? Es que parece que la quieren reducir, y es lo que me molesta. Ahora, el 19 de abril, yo temo que el 19 de abril quieran reducir la historia, reducirla, ¿no? En un discurso que oí hace como dos o tres años, hablando mal de la Iglesia. ¿Y quién fue el que obligó a que al pueblo, a que, a que dijeran que no amparan el canónico o mal de la iglesia, a que los curan, consultan? Bueno, ¿eso lo eliminarán de la historia? Ah, por supuesto. Mire, monseñor... Porque fue el cura, bueno, entonces no... ¿Y cuántos curas firmaron el acta de la independencia? Ah, claro. ¿Y dónde se firmó el acta de la independencia? ¿No fue la iglesia de San Francisco? ¿Es una iglesia? Monseñor, así es, se nos está acabando el tiempo, y yo me queda una sola pregunta, pero me la tenía que responder en 20 segundos. A ver. Mire, esta declarativa en su contra, lo amilana, ¿le va a hacer que usted modere su pensamiento? Como dicen algunos, ¿va a hacer que usted baje el tono? Yo creo que la idea era como para meterme miedo, pero con ese decreto ni he perdido el sueño, ni voy tampoco a perder mi actitud de tener que decir las cosas por su nombre. Mi querida Nitu, le leí la cartilla a la Cuarta República y se la voy a leer a la Quinta República también, porque yo creo que tengo una obligación grave con el pueblo venezolano, de decir las cosas por su nombre. Yo no me puedo esconder ni me puedo arrinconar. A mí, que me busquen, pero yo voy a seguir cumpliendo con mi obligación, porque vuelvo a repetir, sería muy triste que la historia dijera que la conferencia episcopal venezolana son unos perros mudos que no ladran, ni alertan lo que está pasando en Venezuela. Lo de Venezuela es grave de toda gravedad. Estamos camino ya a anclarnos definitivamente en el mar de la felicidad cubana. Todo esto que están viniendo, todas estas cosas que estamos viendo, estas agresiones, este acoso a los medios de comunicación social, este acoso a los estudiantes, estas amenazas, son producto de la cartilla que nos viene de Cuba.